Bienvenidos a Ox School Podcast. Y él hizo un curso que se llamó PET, Padres Eficaz y Técnicamente Preparados. Y bueno, pues con esto de la pandemia y de lo que se vivió durante este tiempo, las escuelas, los padres, se han visto la necesidad de buscar nuevas estrategias, nuevas maneras de comunicarse y de educar a sus hijos. Y para eso tenemos el día de hoy a una gran invitada. Ella es la licenciada Mayra Valdés, encargada del Departamento de Psicología. Y bueno, pues es un gusto tenerte en este primer episodio. ¿Cómo estás Mayra? Muy bien, muchísimas gracias Adriana por la invitación, por iniciar con esta información para los padres de familia que es tan importante y tan valiosa para ellos. Así es, platícame primero que nada, ¿qué es lo que ven en este taller los papás? Nosotros lo que tenemos preparado para ellos son cinco sesiones. Sabemos que por tiempo, por toda la cuestión que ellos tienen de logística, a veces es complicado tomar talleres muy largos. Entonces hemos diseñado un taller que a través de cinco sesiones, ellos puedan llevarse información valiosa, interesante y con esa capacidad de transmitirla posteriormente a sus hijos. Claro, que luego la puedan llevar a cabo. Ejecutarla, que es lo principal. Oye, bueno, pues entonces en ese sentido, dime, ¿qué consejos o tips les puedes dar a los papás para que aprendan a regular primero ellos sus emociones y entonces después puedan conectar con sus hijos? Porque creo que eso es súper importante. Sí, esa pregunta es muy importante y antes de que podamos iniciar con ella, me gustaría platicarte que dentro del taller, parte de lo que ellos ven, pues es la crianza respetuosa, que ven la autorregulación en ellos, pero también en los niños y cómo van a ir adquiriendo la autonomía. Entonces, en función a esa pregunta que me acabas de hacer es, primero, lo principal es aprender a validar tus emociones. Anteriormente no nos enseñaban a hacerlo, no era algo indispensable, era estás enojado y ni modo. Ahora no, ahora lo que buscamos es, yo tengo que aprender primero como papá, cuáles son las emociones, qué me mueve, hacia dónde voy, qué me genera felicidad, qué me genera tristeza, enojo, para yo poderlo transmitir a los niños. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿cómo los enseña si nosotros no sabemos? Claro. ¿Y qué estrategia o qué técnica le puedes dar al papá, a la mamá, para que identifique justamente esa emoción cuando está con sus hijos? Una muy importante es, primero, esta, te digo, esta capacidad de reconocer sus emociones, ese es el primer tip, el saber en dónde estoy, ¿verdad? Con quién estoy trabajando, es decir, porque pues a final de cuentas ser papá es un trabajo, ¿no? Todos los días es algo que vamos a ir aprendiendo, es algo que vamos a ir diseñando en conjunto toda la familia y que parte de la crianza respetuosa es eso, es poder validar a nuestros hijos. Entonces, el primer paso fundamental es asumir que soy una persona que tiene emociones, ¿sí? Ese es el primer tip, yo tengo que asumirme como lo que soy, un ser humano con emociones que en ocasiones puede que me enfrente a algo que no me gusta y cómo voy a reaccionar, ¿sí? Porque si yo le quiero enseñar a mi hijo, tú no debes de enojarte, espera, tu hijo tiene una emoción y es parte de él y se va a enojar. O sea, más bien es, ¿cómo yo como adulto asumo la responsabilidad delante de mi hijo de decir, a ver, bueno, hoy me enojé porque hay tráfico, hoy estoy enojado porque no te comiste el lonche de la mañana, que eso es algo muy común en los papás, ¿no? O estoy enojado porque a lo mejor la calificación que, no sé, trajiste en esta semana no fue la esperada porque no estudiaste, bueno, estoy molesto y me tengo que sentar contigo y decírtelo, ¿no? ¿Cómo es que esto puede afectarnos? ¿Cómo esto puede tener un impacto para ti? Pero desde mi emoción, ¿verdad? Pero no en una cuestión alterada, Adriana, porque anteriormente nos enseñaban a eso, es el castigo y te regaño y cosas así. Bueno, no, ahora estoy enojado, estoy molesto, estas son las consecuencias, hay que asumir la responsabilidad y eso les va a ayudar a los niños porque van a ir lo aprendiendo. Lo que ven lo aprenden. Exactamente. Entonces, lo mismo pasa con la felicidad. O sea, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? ¿Por qué me hace feliz? Por ejemplo, compartir con ellos por qué disfrutan su trabajo, ¿no? ¿Por qué disfrutamos salir de viaje? Todo eso que asumimos a veces como papás, pues lo damos por hecho, no, tiene un impacto muy importante. Entonces, lo principal es validar nuestras emociones delante de nuestros hijos para posteriormente validar en ellos. Siempre es eso fundamental, validar, aprender a reconocer y también esa capacidad que en los talleres podemos como aceptar, ¿no? Fíjate, la otra familia pasa por lo mismo que yo, ¿no? No somos los únicos. Exactamente. No soy el único que se enoja o no soy el único que, pues, manifiesta felicidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ok. Y bueno, ¿cómo los padres y las madres pueden identificar esos diferentes comportamientos en sus hijos para entonces empatizar con ellos? Por ejemplo, este es un punto muy importante que los talleres o la escuela para padres te da, ¿no? El hecho de que tú estés acompañado por un profesional, que eso siempre es fundamental. Tú puedes recibir información de las redes sociales, de los medios, pero si ese acompañamiento no viene por parte de un profesional y tú te preparas para eso, pues, vamos a tener ciertas dificultades o discrepancias, ¿no? ¿Por qué? Porque me lo platicó mi vecina, pero a final de cuentas no son las mismas situaciones que ocurren en tu casa. Entonces, muy importante que nosotros, para identificar estos comportamientos, pues, es ir conociendo a mi hijo, esta comunicación. Por eso, uno de los temas de los que hablamos también habla acerca de la autoestima. ¿Cómo hay que fomentar en ellos el reconocimiento de sus capacidades, pero también el no tener a lo mejor ese alcance o ese logro de algo que yo, como papá, estoy generando de expectativa? Como no frustrarlos. Exacto. Más bien, sí que aprendan a frustrarse, pero a través del aprender, del ensayo y error, ¿verdad? Porque definitivamente como personas tú vas a tener una meta, pero esa meta puede ser que a veces la logres y a veces no la logres, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo tengo que aprender que mis hijos van a cometer errores, pero ¿cómo los voy a llevar de la mano para que lo logren, no? O ¿cómo voy a felicitarlo o a validarlo porque él logró esta meta con su esfuerzo? Muchas veces, Adriana, y esto les pasa mucho a los papis y cuando están en el taller se dan cuenta, es que las exigencias que tenemos son nuestras exigencias y nos olvidamos que ese individuo, por eso la crianza respetuosa habla mucho de eso, cómo este individuo tiene sus propios ideales, cómo tiene también o va formando sus propias metas. De repente tú tienes un niño que dices, quiero que sea futbolista y a él a lo mejor le gustan las cuestiones, no sé, musicales, ¿no? Y entonces tienes que aprender a validar y eso es uno de los, en base a la pregunta que me hacías, eso es uno de los puntos muy fundamentales. Tengo que aprender a conocer a mi hijo, conocer también mis capacidades, hasta dónde yo como papá lo voy a ir formando y dando esta información, pero también acompañado de profesionales para que así nos puedan dar estos elementos que vamos a necesitar. Claro, y como dices, y como papás no frustrarnos porque justamente queremos ver, vernos reflejados en ellos, ¿no? Y ese es pues justamente uno de esos errores, ¿no? Oye, dime Mayra, ¿qué les sugieres a los papás cuando quieren ellos que sus hijos dominen o sepan cuáles son sus emociones y luego se puedan autocontrolar? Si luego nosotros tampoco sabemos cómo autocontrolarlos. O sea, ¿qué les puedes decir para que ellos les enseñen a sus hijos justamente esa parte, cómo autocontrolar sus emociones? El desarrollo del autocontrol es un proceso, eso es lo principal, tenemos que entenderlo y asumirlo así. Nosotros como profesionistas vamos viendo que todo es un eslabón, todo Adrián, o sea, desde su aprendizaje en el kinder, cómo van conviviendo en primaria, las cosas que pasan en la adolescencia, todos van siendo eslabones, ¿no? Muy importante que para que podamos transmitir esta información a los niños para la autorregulación, nosotros tenemos que ser muy conscientes de cómo vamos a ir reaccionando ante una situación, ¿sí? Porque los niños en las primeras etapas de la vida aprenden mucho de lo que observan, ¿no? De lo que ven, de cómo mi papá o mi mamá se conduce, de cómo mi maestra también actúa. Entonces, muy importante que la autorregulación se le vaya fomentando a través de esto. Unos ejercicios muy sencillos. Por ejemplo, son cosas bien básicas y que a lo mejor puede ser algo como interpretado como demasiado simple, el trabajar, no sé, un juego de mesa, ¿ok? Con un juego de mesa, hablando como una lotería escolar, ya ves que hay muchas que tienen significado muy bueno para los niños. Entonces, al momento en el que ellos no logran ganar, porque esa siempre es la meta, ganar, cuando tú lo enseñas a que en ocasiones va a perder, estás trabajando la autorregulación, ¿no? Cuando, ahora, me voy a ir con cosas ya más complejas, como los dispositivos, que ahora todos tienen al alcance y con una facilidad, el que tú le pongas un tiempo y establezcas eso como meta de, ¿sabes? Que solamente, no sé, 30 minutos para jugar o para ver un programa y cuando tú retires eso, estás trabajando la autorregulación, ¿ok? Cuando tú lo llevas al parque y se ponen a jugar y le dices, ¿sabes? Que ya se acabó el tiempo, nos tenemos que ir a la casa y a lo mejor al principio puede que haga un berrinche o al principio diga, no, me quiero quedar más tiempo, pero tú seas firme, estás trabajando la autorregulación. O sea, todo este tipo de cosas, te digo, tan cotidianas como tan sencillas, todo eso es información para los niños. Cuando tú dices, oye, yo no debo de comer dulces, porque a lo mejor ya estoy pasado por las fechas de sembrina y esas cosas, me pasé, me excedí de algo y le enseño a mi niño, yo ya no debo de comerlo, estoy trabajando la autorregulación, ¿ok? El que coman ellos sentados en su mesita, en los tiempos que tú como papá determinas, estás trabajando autorregulación. Entonces, todo el día, todas las cosas que hacemos nos va a dar esa información, ¿no? Entonces, muy importante que como papás tengamos esa visión, te digo, a través de los profesionistas, de cuáles son esas actividades que me pueden ayudar a tener autorregulación. Y va de la mano con la cuestión de definir reglas, límites, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo puedes tú decirles a ellos que pueden justamente establecer esas reglas o esos límites? ¿Cuáles son las cosas que tú consideras que sí o sí debieran ir en ese contrato que hicieran con los papás? Bueno, fíjate que acabas de tocar un punto muy importante para mí. Nosotros, cuando estamos hablando con los papás, una de las sugerencias que me gusta mucho hacerles es precisamente eso, generar un contrato. ¿Sabes que a veces como adultos nos olvidamos que estamos con niños que son, claro, que maravillosamente pensantes, ¿no? Que ellos saben y descubren las cosas a través de su visión, pero que con nuestra guía lo van a lograr. Entonces, hacer un contrato con ellos, de cuáles son esas reglas que yo te voy a permitir, cuáles son esas reglas que voy a poder negociar contigo y cuáles son las que definitivamente no podemos romper, ¿verdad? A través de ese tipo de parámetros podemos establecer los límites. El problema con el, como tú bien decías, nadie sabe pues este tipo de situaciones hasta que se enfrenta. Es muy importante que nosotros tengamos como esta claridad como papás, ¿verdad? Es decir, ¿qué espero de mis hijos? ¿Qué es lo que voy a ir mostrándoles que es importante? ¿A qué le voy a dar valor? Y voy a establecer reglas. Y voy a establecer metas. Y voy a poner límites. Entonces, eso sería muy importante. Primero, una es la comunicación como papás. Establecer acuerdos. Ahora también te voy a decir como un comentario para que no se me asusten los papás que a lo mejor solo son papá o mamá o que están divorciados, porque también recordemos que todos los contextos están así. No importa. Tú, como quiera, establece tus límites en función a lo que tú necesitas. Porque a veces también hay niños que se quedan al cuidado de los abuelitos y es muy importante no dejar por sentado nada, Adriana. Eso es importante. Siempre asumir que yo tengo que establecer qué es lo que necesito. Nos olvidamos de que los niños requieren eso. ¿Qué necesito de ti? O sea, ¿qué es lo que yo como papá te voy a ofrecer? Pero ¿qué es lo que necesito que tú también hagas? Claro. Y por último, Mayra, ¿cómo recomiendas o qué es lo que tú recomiendas que el papá haga para felicitar? Porque, bueno, ya hablamos como que de toda la parte del no, 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 o de esos límites. Pero, ¿qué recomiendas para felicitar, para reforzar lo positivo, para elogiarlos de todo lo que hacen? Que les gusta, o sea, que le gusta al papá, ¿qué es lo que espera el papá? Este punto es muy importante porque muchas de las ocasiones pensamos que tiene que ser a través de cosas como comprar, ¿no? Como un celular o como te voy a premiar con algo como más tangible, ¿no? Aquí puede ser desde validar cosas muy sencillas como, por ejemplo, si tú le dices que tiene que poner la mesa junto contigo, felicitarlo porque lo hizo. Claro, recordando que puede haber accidentes, ¿verdad, Adriana? Eso es muy importante. Pero sí felicitarlo por eso. Si él se equivoca y él reconoce que lo que hizo no estuvo bien, felicitarlo por eso, ¿sí? Esta parte, como tú bien dices, nos centramos mucho en el no. Pero por qué no el no también puede ser algo positivo, ¿no? Es decir, yo no logré hacer esto, pero te reconozco el esfuerzo que hiciste. A veces los niños necesitan solamente una palmadita, necesitan una porra, necesitan un creo y confío en ti. Sabes que hay muchas frases para validar, yo confío en ti, te acepto, te reconozco, eres para mí, pues, lo más maravilloso. Que a lo mejor mucha gente te puede decir, ay, ¿cómo le vas a decir? Va a salir al mundo y alguien le va a decir que no. Pero a final de cuentas, tú eres quien le va a dar eso. La autoestima primero inicia a través de los comentarios que los demás ejercen para que luego ellos vayan logrando interiorizar toda esa información y la autoestima se vaya generando. Porque es una confianza en sí mismo, pero a través del otro primero. El otro tiene que validarlo. Entonces, en los primeros años de vida son muy importantes. Pero cuando llegan en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia, no debemos de olvidarnos que también es importante. Aunque estén enojados, aunque nos azoten la puerta, no pasa nada. O sea, hay que reconocerles ese esfuerzo que día a día ellos van generando. ¿Por qué te digo esto? Cada una de las etapas conlleva un proceso. En cada una tienen una pérdida, en cada una tienen un crecimiento. Por eso es bien importante que estemos conscientes de lo que cada una de las etapas va a generar en ellos. Excelente, Mayra. Creo que obviamente podríamos continuar y seguir y seguir. Te agradecemos de verdad toda esta información súper valiosa para los papás, para todos los papás y mamás que están con sus hijos aprendiendo esto de ser papás. Muchas gracias por habernos acompañado en este primer episodio de Ox School Podcast. Para nosotros fue un placer tenerlos con nosotros. Y bueno, les pedimos que nos comenten, nos escriban cualquier tema que ustedes quieran que aquí tratemos. Estaremos teniendo al profesional aquí sentado con nosotros y nos platicará de todo lo que ellos conocen. Lo pueden hacer a través de el correo podcast arroba oxoschool.edu.mx. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Esto fue Ox School Podcast. Gracias por acompañarnos. Ox School Podcast. 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 Gracias.